Tulum, ¿cómo va avanzando esto? Ya en Chimba se pueden haber algunas modificaciones. Sí, bueno, todas estas modificaciones que está teniendo el Servicio de Transporte Público de Pasajeros es producto de las reuniones que tenemos con las distintas comunidades a través del Consejo Comunitario para el Transporte Público. Estas reuniones que tenemos con los vecinos, con los ciudadanos, nos dan información sobre las sugerencias y reclamos que ellos tienen y nosotros hacemos la escucha, traemos esa información al equipo técnico de la oficina de Tulum, analizamos estas posibles modificaciones con las empresas que brindan el servicio y después volvemos a esas comunidades con las posibles soluciones, una vez consensuada con la empresa y con la posibilidad de que sea efectivo el cambio. ¿En qué departamentos ya se han analizado estos recorridos y cómo ha sido el resultado? Bueno, estamos teniendo reuniones del Consejo Comunitario para el Transporte Público en casi todos los departamentos de San Juan, fundamentalmente los departamentos del Gran San Juan, como Rauso 9 de Julio, 25 de Mayo, Angaco, Chimbas, hemos tenido, ahora estamos el jueves de esta semana, estamos en Rivadavia. Esos son los departamentos que generalmente surgen más las sugerencias y los reclamos porque son los departamentos que usan más el servicio de transporte público y los que tienen líneas específicas. Los departamentos del San Juan, propiamente dicho, del Conurbano, tienen la posibilidad de acceder a varias líneas para poder transportarse. Entonces, las modificaciones en este momento grandes las hemos tenido en el departamento de Rauso y en el departamento de Chimbas. ¿Cuántos recorridos aproximadamente ya se han modificado? Desde marzo, que fue la prueba de fuego del servicio de transporte público, recordemos que lo lanzamos el 4 de diciembre, fue periodo de vacaciones, enero y febrero también fue periodo de vacaciones, tanto para los chicos de la escuela como para los trabajadores. Quienes no se tomaban vacaciones en enero se las tomaban en febrero y los que se la habían... recién volvía a toda la gente y la masividad del transporte público se vio a partir del 2 de marzo, que fue nuestra prueba de fuego con el retorno de los chicos y los trabajadores a la escuela. A partir de ese momento hemos realizado 32 modificaciones en los distintos servicios, fundamentalmente en Rausen, Chimbas y parte de Santa Lucía. ¿Se siguen recibiendo sugerencias por parte de los usuarios? Sí, nosotros tenemos un procedimiento para que la gente pueda convocar, el ciudadano pueda convocar al Consejo Comunitario para el Transporte Público. Y es que tratar de que los pedidos no sean individuales, que los pedidos tengan alguna cantidad de vecinos, que suben, que tengan la misma necesidad para poder realizar una nota con algunas firmas, presentarlo en la mesa de entrada del Ministerio de Gobierno y generar un expediente para que nosotros podamos trabajar ese expediente, convocar a los vecinos que han realizado la nota, que hacen la sugerencia y los reclamos, poder ir hasta el territorio, analizarlo con ellos y poder darles una solución.